Edith González escribirá sin adornos el libro de su lucha contra el cáncer. Luego de librar una ardua batalla contra el cáncer de ovario que le diagnosticaron hace un año, Edith González está escribiendo un libro en el que plasmará todo lo que ha vivido durante esta enfermedad, sin embargo, el proceso no ha sido fácil. De acuerdo con el portal de Radio Fórmula, la actriz indicó durante una conferencia de la obra Un Día Particular, que protagoniza al lado de Luis Felipe Tobar, que redactar el texto ha sido difícil porque está plasmando las cosas sin esconder ninguna emoción. Estoy escribiendo, pero lo que pasa es que escribo muy seco, no escribo dulcemente, escribo duro, soy muy franca, no hay nada adornado, nada dulcificado, todo es así como va, como sale. Creo que va a tener un valor, no sé para quién, pero por lo menos para mí lo tiene, aseguró Edith. Hace unas semanas, la actriz comentó que, afortunadamente, su cáncer se encuentra en etapas de remisión, pero ella no bajará la guardia y seguirá luchando por su vida. Comillas de donde sale la fuerza, del alma, del corazón. Yo dije, si a mi papá no lo derrotó un cáncer, a mí tampoco. Yo me hice esa promesa a mí misma que no me iba a rendir no importa cuál sea el resultado, expresó. Y ahora su lucha y positivismo tienen una gran recompensa. Que su cáncer esté controlado, lo que le permite seguir disfrutando de la vida, su familia y del amor de su público que, en cada función, no sólo le aplaude su talento, sino también su fortaleza. Banda querida, familia Gonzalita, a todos muchas gracias por tanto, tanto, amor, sus oraciones, su cariño, todo ha sido a favor. Les quiero decir que hoy hay un papel oficial que dice remisión. ¿Eso quiere decir que mi cuerpo ha resistido al tratamiento? ¿Quiere decir que mi cáncer está en control? Fue la forma en la que la actriz dio en junio esta excelente noticia en su cuenta de Instagram, porcelev.mx, 3 de agosto de 2017.